Acteoír financia Vox. Pero primero tenemos que saber qué es Acteoír. A mucha de nuestra audiencia le sonará, ya que es una asociación ultracatólica, ultraconservadora, que ha movido multitud de campañas, como el famoso autobús del odio, pero que es tan solo la pantalla del Yunque. ¿Pero qué es exactamente el Yunque? Muy buena pregunta, Juanfran. Pues el Yunque, también conocido como organización del bien común, es una secta con los mismos valores, nos sorprende, de Acteoír, ultracatólica y ultraconservadora, que surge en los años 50 en México. Esta secta surge a raíz de la consideración de estudiantes católicos de que estaban quedando apartados de las universidades por los estudiantes comunistas y también se la conoce como Frente Universitario Anticomunista. Pero esta asociación ultraconservadora no iba a quedarse en México y pronto dio el salto a otros países. Así pues, en los años 70 llegaron a España. Tras la caída del dictador Francisco Franco, el Yunque consideró que tenía una buena oportunidad para infiltrarse en España. Y de este modo empezaron a llevar a cabo su actividad de forma que en los años 90 ya tenían una considerable red y estaban completamente operativos en el territorio español. Y además de España y México, el Yunque también ha conseguido extenderse a otros países latinoamericanos, como es el caso de Chile. Indudablemente, el Yunque tiene una clara vocación internacionalista y, como has dicho, se encuentra presente en múltiples países. Pero lo que habría que ver es exactamente cuál es su modus operandi, ¿no? Cuál es el modus operandi de esta secta de guerreros de Cristo, ¿no? Que tratan de traer el reino de Dios a la tierra, que yo creo que no es poca cosa. Pero además un reino de Dios desvirtuando y convirtiendo las leyes, ¿no? Convirtiendo a sociedades democráticas en su visión de lo que debe ser la sociedad. ¿Cómo lo hace el Yunque? La verdad es que es un método no especialmente ingenioso, pero sí muy útil. Y además que copia mucho de la izquierda. Generalmente la izquierda se organiza en asociaciones y colectivos de carácter social para conseguir sus objetivos, pero de una manera bastante espontánea. El Yunque copió un poco esto. Pero simulándolo. Pero simulándolo, efectivamente. Lo que hace es crear organizaciones, múltiples organizaciones que simulan ser sociedades, miembros más de la sociedad civil, pero que en verdad tienen a miembros del Yunque en sus cúpulas directivas, que los crean o los dirigen, mientras tratan de absorber a gente relacionada con la temática o interesada, que puede luego unirse o no al Yunque. Y luego el Yunque lo que hace es suministrar recursos y su red para que estas organizaciones, pantalla, sobrevivan. Algunas no consiguen sobrevivir a este proceso, ya que al no tener gente que las mueva ni tener éxito, el Yunque acaba por abandonarlas, pero al hacer muchas, algunas de ellas tienen bastante éxito y consiguen sobrevivir y siguen suministrando recursos y a partir de ahí empiezan a tener un crecimiento natural y orgánico, ya que ya han conseguido absorber a gente real. Es el caso de Acteoír. Y el caso más llamativo es el de Acteoír. Mucha gente puede conocerla, ya que estamos hablando de una organización española, una asociación, que ha montado grandes manifestaciones contra los gobiernos de izquierda y se ha hecho famosa por actividades como el autobús del odio, el autobús transfobo, manifestaciones pro vida y muchas más cosas. Sí, tal y como estabas comentando, a mí me gustaría aclarar también un poco a la audiencia que igual que el Yunque, existen muchas sociedades y muchas organizaciones consideradas sectas o no, como es el Opus Dei, los Kikos, etc. Pero que el Yunque se diferencia de estas en que, aparte de que es secreta y tiene un carácter incluso paramilitar, se aprovecha además de las estructuras nacionalcatólicas y más ultraconservadoras de cada país, que es ahí donde ha triunfado. El Yunque ha podido triunfar gracias a las tradiciones católicas que han tenido ciertos países. En el caso de España, pues bueno, hemos tenido una dictadura de carácter ultracatólico, como es la de Francisco Franco. En el caso de Chile, bueno, pues tenemos Augusto Pinochet, pero no ha podido asentarse ahí, pues donde no ha tenido estas estructuras. Y se caracteriza sobre todo porque el Yunque no es, tú no puedes ir al registro de asociaciones y descubrirlos, sino que es un grupo secreto. ¿Cómo sabemos que existe? Bueno, pues porque se han filtrado vídeos, hay investigaciones, ¿no? De que tienen hasta sus propios rituales y sus propias historias. Ha habido mucha filtración. Por ejemplo, hubo una gran filtración masiva de Wikileaks que filtró datos de Actioir y ahí salían ritos y secretos del Yunque, por ejemplo, que jamás se debe hablar de la O. Ellos se referían al Yunque como la O, ¿vale? Posiblemente porque también se autoyaman la organización del bien común. Pero para audiencia más escéptica, ¿no? Que pueda creer que esto es puro conspiracionismo o mitología. Exactamente. Hay que decirle que hay una sentencia judicial que avala la existencia del Yunque y de su relación con España. Esto se lo debemos, hay que darle las gracias sorprendentemente a los obispos españoles. Sobre 2010, los obispos estaban un poco, digamos, entre mosqueados y sorprendidos por la actuación del Yunque, ya que son muy directos, estaban enervando mucho a la sociedad, polarizando mucho y además no eran nada imparciales, es decir, no con la doctrina de la Iglesia más actual de intentar dedicarse a sus parcelas de poder. Los obispos encargaron un informe al profesor Lúpez Luengo, profesor de filosofía, sobre las actividades del Yunque en España. Y el informe fue muy revelador. El informe, el transparente de la Catedral de Toledo, que hablaba sobre el asociacionismo laico y religioso, descubrió cómo esta organización estaba infiltrada en decenas de movimientos juveniles y estudiantiles de la religión católica y cómo captaba gente y cuál era su manera de conseguir adeptos. Lo gracioso de esto es que este informe y las investigaciones de Lúpez Luengo fueron denunciadas por entonces Ignacio Orsuaga, que es una persona referencial en la actividad del Yunque en España. Y esto todo seguía en su actividad de intentar ir a por cualquier persona que acusase al Yunque de existir, presuntamente o de manera real. Pero aquí le salió el tiro por la culata. Porque se realizó un juicio donde participaron decenas de testigos, creo que entre 40 y 60 testigos, y participaron exmiembros de la secta, laicos, religiosos que habían visto su evolución y, lo más importante, varios obispos y cardenales. Participó Rouco Varela, Monseñor Munilla... Y claro, el juez falló que, indudablemente, el Yunque, o sea, que hasta hoy tenía miembros del Yunque dentro. Por lo tanto, la existencia del Yunque como algo real y con actividad estaba clara. Y es paradójico, ¿no?, que el Yunque, en su intención de mantenerse en el anonimato y de ocultar sus actividades, haya provocado, mediante la persecución de quienes denunciaban la actividad de esta secta ultracatólica, que haya una sentencia judicial que precisamente confirme que ha existido y que existe y está infiltrada en muchas organizaciones pantalla. Efectivamente, desde luego, es muy paradójico y le salió muy mal. Y desde entonces ha habido cierto cambio de ideas, ¿no?, en la persecución de las personas que decían que existía, porque ya la existencia del Yunque era imposible de ocultar. Está más que probada. De hecho, se hizo, como filtró Wikileaks, un plan de contingencia para intentar desvincular actividades del Yunque, que, bueno, realmente no llegaban a poner mucho, lo llegaban a poner algo en práctica. Se coló, de hecho, en grandes periódicos, como El Mundo o La Razón, pero no tuvo mucho más recorrido, más que allá. Entonces, queda claro que no estamos hablando de una conspiración ni de algo de lo que no hayan pruebas, sino que tenemos un autojudicial. Y para acabar con el modus operandi de esta organización, pues podemos decir que crea organizaciones pantalla que simulan ser organizaciones de la sociedad civil. Fue una precursora de utilizar la polémica para conseguir renombre social. Es decir, generalmente lanzaba ideas que escandalizaban, cosas que la sociedad aún no asumía. Y luego, otro detalle muy señalado de la actuación del Yunque a hacer sus pantallas, era cómo vendían sus éxitos. Por ejemplo, si Ignacio Arsuaga anunciaba que lo había recibido tal político, y ponían una foto, muchas veces esto era falso. Es decir, Ignacio Arsuaga había ido hacia esa persona, se habían hecho una foto, pero esa persona jamás la había recibido. Casi como el pequeño Nicolás. Efectivamente. Y así conseguían un renombre que no tenían en aquel momento, porque en aquel momento ya mucha gente sabía quiénes eran, qué estaban haciendo, y nadie quería saber nada de ellos.